Hola, soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. Hemos entrenado, hemos practicado, hemos estado recorriendo la ciudad, distintas actividades. Hoy vamos a hablar sobre cantidad o precisión. Después del logo. Y vamos a hablar de las cantidades y de la precisión en cuanto al uso de armas cortas. Especialmente hoy armas cortas. O sea que vamos a hablar de revólveres y pistolas. Casi que por el mismo lugar que por los demás que han llevado vamos a transitar nosotros. De una manera distinta, como siempre. Tratando de explicar lo mismo de una manera diferente. ¿Cuántas veces has escuchado que dicen lo que no lo puedo solucionar con tres o cuatro tiros pero no lo puedo solucionar? Primero, no hay que llegar al tres o cuatro tiros. Hay que tratar de solucionarlo mucho antes. Todo se puede ir previniendo. En caso de que suceda esta eventualidad, entonces tiene que tener la respuesta adecuada para la situación en la cual nos estamos involucrando. Tres o cuatro tiros o un poco más. Cuando hablamos de revólveres, hablamos de que hay que tener mucha precisión. Claro, porque el revólver no tiene más de seis tiros. Si hablamos de un revólver, que se precie de ser un arma para la defensa. Porque vamos a hablar del arma de porte para la defensa personal y de nuestra familia, de nuestra integridad y de quien nos acompaña. Entonces, en esos seis tiros tienes que tener la suficiente habilidad como para dar en el blanco. O, en el caso de tener una pistola, también, porque es muy importante poder dar en el blanco. Pero también vamos a hablar un poco sobre cómo hacer uso de nuestras armas. Son distintas plataformas, ninguna de las dos está obsoleta. Ahora, sí se puede decir que hay dos grandes vertientes que hablan de este tema. Uno, que hacen específicamente mención al calibre, a la dimensión, al tamaño del plomo que sale de nuestra arma. Por eso hablamos de los calibres 22, 380, 38, 44 magnum, 357, calibre 500, que es para matar osos. Y tenemos 9 milímetros, 10 milímetros, el calibre 40, 45. Todos con una potencia respetable. Sobre todo el 500, 45, y bueno, los más normales, los de uso más común. 9 milímetros, 380, 38 especial, 44, tienen su distinta potencia. Y también tienen su distinta dimensión y peso. Eso hace a la fuerza de la pegada. Y ahí nos vamos a meter en un berenjenal que vamos a hablar otro día, que es el stopping power, el poder de parada. Una palabra mal empleada en algún momento de la historia que hasta el día de hoy nos acompaña. Recibimos la agresión, tú puedes detener aire, el poder de parada. Hasta ahora lo que hemos probado, lo que hemos podido demostrar, invito a que recorran nuestros videos y disparamos. Por fecha anterior a este, vas a tener la posibilidad de darte cuenta que lo único que para, detiene en seco, es el calibre 12. Uno, nos detrás de la escopeta calibre 12, con un 2.7 mil. Y además, evita daños a las personas. Cuatro, nos cubrimos. Un slot, como en el video pasado, fácilmente puede penetrar varias capas de hierro, o de hierro laminado. Eso es, también, tremendo poder de parada. Seguramente lo tira al suelo. Y va a seguir unos cuantos metros más. Volvamos al tema, y vamos a hablar de la cantidad y también de la precisión. En este caso, vamos a hablar sobre las distintas plataformas. Vamos a hablar del revólver. Seis tiros. ¿Tienes la habilidad suficiente como para, en seis tiros, poder evitar una acción realmente peligrosa? Si lo vas a tener en tu casa. ¿Vale la pena tener ese revólver? Algunos dicen que sí, porque es un arma que no necesita mucho entrenamiento. Error, grave error. Compras ese revólver, después de haber aprobado el examen, después de haber tirado tus 30 tiros, y vas una vez, hasta tres o cuatro meses, a hacer uso del arma. Y te la guardas otra vez allí. Eso no te da la habilidad, ni te asegura, hacer una tarea bien hecha. Es como si tuvieras una herramienta de mano, de las eléctricas para la bañería o construcción. La usas una vez y después vamos a ver cómo la usamos. No es así. Ese revólver también es una herramienta que debes entrenar con ella. Y vamos a ver distintas situaciones. ¿Para qué es bueno uno? Identificamos el adhesivo en el otro. Identificamos la muy humilde opinión. Disparamos, después de haber cubrimos, disparamos durante muchísimo tiempo. Y ahora que estamos un poco más metidos en esto de transmitir algo de conocimiento, el revólver sigue siendo un arma muy útil en ciertas situaciones. Sigo insistiendo, como un arma secundaria cuando vas de casa. Como un arma para la defensa, ya tiene ciertas limitaciones. Y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a tomar un ejemplo de alguien que tiene un inconveniente, un mal día y tiene que usar el arma en la calle. Un arma de porte oculto. Un calibre 38, 6 tiros, un arma corta. Y espero que con este ejemplo, que te vamos a mostrar, te hagas una idea de cómo pueden suceder algunas cosas. Ubicamos el agresor. Lo preparamos. Lo preparamos. Uno. Lo cubrimos. Dos. Lo volvemos a cubrir. Tres. Nos encontramos de vuelta. Lo volvemos a cubrir. Cinco. Hay que recargar. Lo hemos dejado ahí porque ahora viene la otra parte. Vamos a probar con nuestra pistola. Vamos a utilizar nuestro calibre 9 milímetros. Nada despreciable. Que tanto por su capacidad de penetración, por su potencia y por su efectividad, ha sido el calibre intermedio entre el 3.80, liviano, fácil de manipular, de poco peso, y el calibre 40 o 45. Que fueron, en realidad el 40 fue un intermedio, y luego se quedaron todos con el 9 milímetros, para no tener que aportar ese 45 tan pesado, con tanto retroceso, que hace bastante difícil poder volver con el arma. Así que ahora vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a mostrar, te voy a mostrar el mismo ejemplo, pero con una pistola. Y no todo se queda en esto, porque después de hacer los disparos, Hay a veces que recargar. Tenemos los dos tipos de recarga, la táctica y la de emergencia. Bueno, vamos a suponer que ahora no estamos en cuestiones tácticas, y tenemos que hacer esa recarga de emergencia. Mirá lo que puede pasar con un revólver. Cinco. Seis. Cargar. Protejemos. Cubrimos. Mira, tambor. Menciones. Difícilmente alguien tenga un skid loader. O por gente que tenga skid loader. Y adrenalina. Los nervios. Carga. Y. Disparamos. Si tenemos suerte, todavía es que no está. Y ahora, nuestra pistola. Un, dos, cambiamos. Tres, cuatro y seis. No todo se resume en esto, pero he tratado de hacer lo más claro, corto, concreto, que te entretenga, que te divierte y te deje alguna enseñanza. Por lo menos que te ponga a pensar. Es importante que cuando tengas el arma, sepas para qué la tienes, y para qué es buena, y en qué la puedes usar. Un consejo que me hizo de acuerdo un amigo, un seguidor del canal. El dedo, fuera de la cola del disperador. El arma jamás se apunta si no tienes asegurado el blanco, y además, ver qué hay detrás de él. Con esas tres simples reglas, vamos a evitar un mal día. Nos estamos viendo en pocos días más.